Ella me dijo llorando yo nunca te olvidaré Con su maleta en su mano se fue, se marchó Ha pasado casi un año de aquella noche de amor Con otra mujer muy linda casado estoy Ayer que iba caminando yo me la encontré Con su cálida mirada y llena de amor Con un niño entre sus brazos sonrió y dijo así Es el fruto del cariño de aquella noche de amor Yo le respondí muy triste en mi vida ya existe otro amor Desde hace unos cuantos meses casado estoy No puedo dejarla a ella, yo no puedo causarle un dolor Tú y yo somos los culpables de aquella noche de amor Música 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 Música